Oración al Espíritu Santo 7 de Mayo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo de Dios, me siento muy bien de poder iniciar este día a tu lado, alabándote y bendiciéndote por todo lo bueno que haces en mí. Quiero aprender a vivir como tú lo deseas. Quiero recibir mucho amor de los que amo y también quiero ofrecer amor sin temores. Gracias porque por medio de los que me rodean, aprendo a ser humano, íntegro y dispuesto a tener siempre el corazón abierto a ti. No tengo más que palabras de agradecimiento porque puedo volver a respirar de nuevo y siento tu presencia en mi corazón con mucha paz. Espíritu Santo de Dios, en esta mañana te alabo y te bendigo porque sé que escuchas mi oración y sé que en este momento está llenándome de fuerza y ayudándome a salir adelante. Sé que quieres verme siempre feliz y eso me anima a seguir luchando. Te agradezco tus bendiciones y por esas personas por medio de las cuales le hablas a mi corazón y me llenan de ti, mostrándome que estás conmigo, que me amas y que me quieres y que eres lo mejor para mí. Te pido, Espíritu Santo, que me permita descubrirte saber que estás conmigo y que tú eres quien habla a través de tantas personas que me proponen un camino a la felicidad. Inicio este nuevo día con muchas fuerzas y esperanzas y con deseo de salir adelante. Te agradezco por cada bendición y por cada momento que viviré en este día, porque sé que sin duda estarás acompañando. Gracias por todos los que me rodean, por esas personas que aunque a veces no están diariamente en mi vida, son importantes y tú las utilizas para enseñar. Gracias por las personas que quiero, por sus palabras de aliento, por su solidaridad y por su compañía necesaria para mí. También te agradezco con los que crecen a mi lado, porque permites espacios para que yo crezca a su lado. Bendice a cada persona que me rodea. Somos parte de una sociedad en la que tenemos que caminar juntos para el beneficio de ella. Gracias por las bendiciones que recibo a través de los demás, porque me escuchas, porque te interesas por mí. Hoy quiero mirar más allá y dejar a un lado el pesimismo. Deseo comenzar a encontrar en las cosas sencillas de la vida los motivos suficientes para ser feliz. Te entrego mi vida y también te entrego la vida de aquellos con quienes diariamente comparto. Aquellos que hacen de este mundo uno más feliz. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.